Hijo, ten claro que yo a ti te adoro y que por ti en la vida lo doy todo Y aunque vengan mil tormentas, tú eres mi mayor tesoro Quiero que sepas que, pa' ti siempre estaré Que eres parte de mi sangre, que eres parte de mi ser Ahora te tengo en mis brazos y solo quiero cuidarte Hijo mío, quiero verte crecer Te amaré, te amaré, te amaré por siempre Te amaré, te amaré, te amaré por siempre Aún no sé qué será cuando sea grande O qué camino tú quieras tomar Tal vez seas artista como tu padre, un ingeniero, un militar No sé qué te deparará el destino Solo le pido a mi Dios Que ilumine tu camino y tu vida sea de bendición Voy a entregarte más de lo que tuve Y no me refiero a lo material Created using Paltoon